Comentario Popular, por este tiempo de diez minutos. Buenos días, señorías. La aprobación de la LOMLOE ha supuesto un recorte de la libertad de elección de las familias a la hora de elegir centro educativo para sus hijos y modelo educativo. La conocida como ley CELA establece limitaciones a la libertad de elección en la educación pública, concertada y también privada mediante reglas que pretenden hacer prevalecer la voluntad de las administraciones sobre la de las familias. Lo hace a través de criterios de admisión de alumnos que quieren acabar con los distritos únicos educativos y que quieren crear órganos pseudopolíticos que participen en los procesos de admisión de alumnos. Igualmente incluye preceptos que desean convertir la educación concertada, aquella que inventó en este país el Partido Socialista y que ahora ataca sin piedad, en una educación subsidiaria. Una ley que suprime el término de demanda social porque no quiere escuchar cuál es la voluntad de las familias. Es una ley que elimina el carácter vehicular de la lengua española, la que nos une a todos en este gran país. Una ley, por cierto, que sigue permitiendo, señora Bernardo, que 73 días después de la sentencia del Tribunal Supremo, el Ministerio de Educación mire a otro lado, ante una familia en Canet que aún no puede gozar del 25% de las horas lectivas para su hijo. Una familia a la que han seguido otras muchas, centenares de familias españolas que viven en Cataluña y que ven hurtado su derecho por el Partido Socialista de la Nación. Señora Bernardo, este martes conocíamos que el borrador que el Gobierno catalán sobre el currículo escolar ha planteado sigue obviando la sentencia del castellano. ¿Hasta cuándo van a seguir permitiendo esta deslealtad a toda la nación, a toda España y a todos los catalanes? La LOM lo elude también la regulación de un proceso de selección claro y objetivo para los mayores garantes de un sistema educativo de calidad, que son los inspectores educativos. Esos a los que ustedes quieren permitir que se seleccione a dedo, con criterios políticos y no técnicos y objetivos. Por eso, esta ley que hoy traemos aquí, lo que quiere defender es la profesionalidad de los inspectores educativos y reconocer su trabajo. Una ley CELA que planteaba el progresivo vaciamiento de los centros de educación especial y que ponía en grave peligro a los más de 5.600 alumnos madrileños que estudian por voluntad de sus familias en esta modalidad educativa. Lo hacen a través de una disposición nacional cuarta y de unos artículos del 73 y el 74 de la LOM loe que venimos con la ley maestra a matizar y a blindar. Esta ley maestra que hoy vamos a tener la oportunidad de votar en esta Cámara surge como respuesta al ataque a la libertad y a la calidad de la LOM loe, de la ley CELA. La ley maestra es una promesa de la presidenta Ayuso con la que concurrió a las pasadas elecciones el 4 de mayo y que fue refrendada con miles y miles de votos de tantos madrileños que han hecho duplicar con creces los escaños de mi grupo parlamentario aquí representado. Y con absoluto respeto a la Constitución española, con respeto y lealtad aunque no nos guste a la ley orgánica de educación a la LOM loe, la Comunidad de Madrid planteó dentro de sus competencias legislativas una ley autonómica que avanzara en mejorar nuestro sistema educativo defendiendo. En primer lugar, la libertad de elección de las familias madrileñas, defendemos el distrito único, queremos que sean las familias las que elijan entre educación pública, privada y concertada, o entre modalidad ordinaria o educación especial, las familias y no los políticos señorías. En segundo lugar, blindaremos la calidad educativa. Lo haremos con evaluaciones externas dirigidas a mejorar la calidad, la equidad y la excelencia de la educación madrileña. En tercer lugar, blindando la educación especial. La ley maestra regula de forma completa la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales y lo hace bajo los principios de normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y en la permanencia en el sistema educativo. Lo hace planteando tres modalidades educativas que son complementarias. La escolarización en centros ordinarios con apoyo, la escolarización en centros específicos de educación especial y la escolarización en modalidad combinada, que tanto reconocen los centros educativos y también las familias madrileñas. Lo harán siempre con un dictamen correspondiente y con el acuerdo de la familia, porque también las familias de educación especial serán las que elijan este modelo educativo para sus hijos. Y por último, la ley maestra reconoce el carácter vehicular del español, colaborando y coordinándonos con otras comunidades autónomas y con instituciones públicas y privadas en defensa de nuestra lengua común. Así que las ocho enmiendas que planteó este grupo parlamentario popular y que han sido incorporadas al dictamen que hoy votaremos, han mejorado ese texto y son fruto del trabajo de mi grupo y de las aportaciones y reuniones que hemos celebrado con entidades a las que quiero agradecer su colaboración. A CERMI, a FIAPAS, a los representantes de docentes de la educación pública y concertada, a representantes de familias y a las patronales de la educación concertada. A todos ellos, gracias. Agradezco también a Vox su apoyo a estas enmiendas y nuestro apoyo que ya hemos manifestado a las 26 enmiendas que hemos transaccionado con su grupo parlamentario y a otras muchas que hemos aceptado, porque el texto común que es fruto de este acuerdo, apuntala aún más los principios de libertad y de calidad madrileña. Hemos aceptado, sí, señorías, una enmienda de la izquierda, pero es que nadie debe sorprender que no podamos aceptar enmiendas que lo que pretendían era revocar y retrotraer este texto al texto originario de la ley CELA, esa ley que votaron el Partido Socialista, Unidas Podemos y más país, aquellos que aprobaron una ley que es el origen de que hoy tengamos que aprobar en este Parlamento la ley CELA. Así que desde el Grupo Parlamentario Popular estamos muy satisfechos con el resultado final y satisfechos también con el camino que nos ha llevado hasta aquí. El texto de la ponencia de la ley maestra reconoce el compromiso de la Comunidad de Madrid en el avance de un sistema de gratuidad de la educación madrileña. Avanzar en un camino que los gobiernos del Partido Popular iniciaron ya hace más de 20 años. El cheque infantil lleva funcionando en nuestra región desde el año 2002, el cheque bachillerato desde 2019 y el cheque de FP de grado superior desde el año 2013. Hablaba a la izquierda de la tramitación y no se puede pronunciar mayores palabras de hipocresía en esta Cámara. Aquellos que hablan hoy de atropello en la tramitación parlamentaria o de filibusterismo político aprobaron en el Congreso de los Diputados una ley CELA sin consenso, sin diálogo con las comunidades autónomas, sin permitir ponencias y participación de expertos, sin dictamen del Consejo de Estado. Y ahí también, también votó más país, hoy se lamentan. Fíjense, la ley maestra ha contado con comparecencias de expertos, con una ampliación por dos veces del periodo de presentación de enmiendas, con ponencias a las que hemos dedicado dos sesiones y con una votación en comisión de la que la izquierda huyó porque no quieren respetar las reglas parlamentarias y democráticas de este Parlamento. Les extraña a la izquierda esta tramitación, pero no tienen ningún pudor en estar votando hoy en el Congreso de los Diputados una reforma laboral que no es una tramitación en forma de ley para que también pueda existir todo ese progreso y ese debate que el señor Moreno lamentaba que aquí no se hubiera dado. No, no, lo hacen con un real decreto ley. Su ministra, señor Moreno, un real decreto ley, hurtando la opción de debate parlamentario. Ese es su ejemplo en el Congreso. Aquí no. Aquí ustedes han tenido la oportunidad de debatir y la han rechazado. Así que termino, señorías. 2022 va a ser un gran año para la educación madrileña, un gran año con un gran presupuesto educativo y desde esta tribuna quiero agradecer al grupo parlamentario Vox, al señor de Berenguer, su actitud, su voluntad y ser capaces, como hemos sido, de separar lo que nos diferenciaba y de encontrar lo que nos unía. Porque, señor Berenguer, usted volverá a su universidad pública, yo a mi instituto público, pero lo que quedará hoy aquí es que hemos reconquistado su grupo y el mío, la libertad educativa de los madrileños. Gracias, señoría. Gracias, señorías.